No sé si me estoy grabando Hola chicas y chicos, bonjour Había ya que no grababa un vlog, lo sé Pero entre las vacaciones, sí que me entra mucha pereza en vacaciones Hacer lo que sea Pero bueno, grabo este vlog porque es más especial Ya que voy invitada a un desfile en Ciudad Real Yo ya no sé de dónde estoy Voy en Girola Y nada, me está llamando mi madre Y mi hermana está ahí detrás Ella no sé si está un poco ahí Ellas no van a pasar al desfile Solo que me están llevando Y mientras estoy allí en el desfile y tal Viéndolo pues Ellas están dando una vuelta por Fui, Girola Y nada, espero muchas ganas de ir Voy a ir con una amiga mía Que es Marc Que me hizo una entrevista para su vlog o canal Ahora mismo no me acuerdo lo que tenía en sí Pero bueno, voy a ir con ella Y a ver qué tal se da Y voy a grabar Pues mi paso por allí Y bueno, en sí Este no es el peinado, vale Tranquila Pero me he hecho esto porque no me doy tiempo a sacarme el pelo Y es que nos hemos tirado mi madre y yo Todo el día Porque de las 11 hasta las 6 Hasta las 6 en el taller Porque el coche, bueno Tiene un problemón Se le ha salido el aceite Bueno, bueno, una cosa Y claro, pues no podíamos venir Y he perdido mucho tiempo Pues me he tenido que escuchar Y arreglar y todo Así que como no me ha dado tiempo a regarme el pelo Pues me he hecho un moño Para que se me quede la forma Y se me queda más o menos bonito Y nada No sé qué decirme de lo que yo he puesto Porque no vais a alterar mucho Si yo te digo que cortes el rollo rojo Que me tienes que decir Por dónde tengo que ir Sigue hasta 5 kilómetros Todo el resto Que bueno Que de todas formas Veréis fotillos en mi Instagram Y todo eso Y pues nada Y ya estamos aquí Y vamos a ver el desfile de Melisa Lozano Y ella es Mad La chica con la que yo pienso que Venía con ella al desfile Y nada Estamos aquí en Cirola Y a ver cómo se da esto Y el desfile Un besito Estamos enamoradas Se imaginan que luego me estéis Estamos aquí De grabaciones Lo que pasa es que lo mío es menos ofendido Ella es más ofendido Y es que no somos enamorados De ese chico Voy a ver si lo puedo acercar Los colores predominantes Son el rojo El amarillo El negro Y los estampados Los tejidos que aportan Son la seda El orlandil La micra Y el algodón Las prendas Siguen unos patrones Unipersonales Y con volúmenes Asimétricos Muy de muy controlados Las prendas son elegantes Pero los detalles Son las que las hacen especial Un bisón Un bisón Saíl Un bisón Ero Y Y Un bisón en el segundo número, como menudo y con mano. Yo nunca tuve pensado que era para ti. Cuántas de ti recuerdas tú, a mí te lo van a bañar. Y que te paró, ayúdame su sonrisa. Por superar su papel, así se pasó lo que ya te da. Como menudo no hiciera para el mar. Y después vivo nuestra flor. Por encima del vestido, me di cuenta que en la vida lo cariño por lo que no salgo. Que mi santo domingo es santo, mi santa Santa María. La calle de este barco, un santo patamín, vino la cometa. La calle de esta barco, un santo patamín, vino la cometa. Y la que ha escuchado muchas veces, que el mundo suena nueve. Y la que ha escuchado muchas veces, que el mundo suena nueve. Y la que ha escuchado muchas veces, que el mundo suena nueve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y más de una chica joven que ha dicho que estaba por aquí y dice Yo me caso Y yo le he dicho, bueno, si te pones así, nos casamos Esperemos contar con vosotros durante muchos años Que nos ayudéis a hacer que estas presentaciones de las colecciones de Melissa Lozano Salvan tan espectaculares como salen Y que sepáis que gracias a vosotros Tenemos que aprovechar este momento también ¡Gracias! 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 Esa es la que nos han puesto en Baja Esa es la que nos han puesto en Baja Esto es súper chulo, es incluso lo mejor, y se ve el mar, es súper chulo, y la piscina se llama piscina infinity creo, está súper súper bien, ahora me he hecho la foto, y lo que llevo puesto son pantalones de persco, top de Stradivarius, reloj de Daniel Wellington, brazalete de blanco, y tacones de Asus. Bueno chicas, ya he terminado el desfile, estoy yendo a casa, y ha estado súper bien tanto el desfile como la fiesta de después, que ha sido en un sitio súper súper chulo, y nos lo hemos pasado muy bien, muchas gracias a Mar por invitarme a ir con ella, porque ha sido una pasada, me ha encantado, y espero repetir, por supuesto. Y bueno, en mi Snapchat habréis visto las que me sigáis muchos vídeos del desfile y todo eso, y si no me seguís, pues ya sabéis, porque pongo muchas muchas cosas. Y ya despido el vlog, no sé si se me ha hecho muy largo, lo veré cuando lo edite, a lo mejor se me ha hecho hasta incluso muy corto, pero bueno, habrá más vídeos, tengo bastantes vídeos en la lista, lo que pasa es que estoy un poco perezosamente, no tengo ánimo ni para moverme del sofá, pero bueno, habrá más vídeos seguro. Un besito muy grande, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!